Hola, hoy es el día mundial de las abejas. Vamos a hablar sobre la apicultura. El apicultor realmente es en primer lugar propietario de colmenas y colmena pues es un conjunto de abejas. Una colmena son 60 mil abejas en promedio. Y la labor del apicultor es cuidar sus abejas, desarrollarlas, hacer como una granjita, hacer más, porque entre más tiene mejor para él y mucho mejor para la vida del planeta. Nosotros le curamos plagas, le controlamos plagas, le curamos enfermedades a las abejas. En el invierno, si bien es cierto, en el tiempo de cosecha nosotros sacamos, extraemos la miel, que es lo que ustedes van a ver ahí, en el invierno que no hay, nosotros le damos un alimento a ellas, le damos una vitamina, le damos medicina para esto y lo otro. Entonces protegemos la vida de la abeja y por qué no decirlo del planeta. Yo inicié en mi escuela, en la primaria. Y me gustaba mucho la miel y por eso yo me dediqué a las abejas. En cuanto nomás tuve oportunidad de comprar las primeras, las compré. Y tengo ya 60 años de trabajar con las abejitas. Digamos una herencia por parte de mi papá, él me regaló un apiario cuando yo estaba que 14 años, 15 años. Y ahí iniciamos con 41 colmenas y eso es lo que hemos, nos encantó la verdad, la labor de la abejita. Sí, el traje, un traje, guantes si es posible, guantes, botas y subelo para que la abeja no le pique. Sí, el humo es como repelente, como repelente. Dijo una muchacha una vez en una reunión que preguntaron que para qué servir el humo. Dijo ella que para tranquilizarla. El ingeniero le dice, no, le dice, cuando tranquila están, pero antes de echarle el humo. Le dice, pero ya cuando se echa el humo ya no está tranquila. Eso sirve para, como dicen, para disuadir los ataques. La verdad que la abeja no es que ataque, sino que es una defensa. Lo que nosotros hacemos cuando, digamos, nos llegan a querer, digamos, extraer de nuestras viviendas lo que nos ha costado. Lo que hacemos es salir y defender lo que tenemos ahí porque nos cuesta. O a la familia. Entonces las abejitas defienden su casa, que es la colmena que nosotros le preparamos. Defienden su almacén de alimentos, sus crías, su abeja reina. Eso es lo que hacen, es una labor defensiva. Nosotros tenemos una abeja criolla. La abeja criolla, ¿por qué? Porque es el nuestro medio y la que antes fomentábamos era la italiana. Pero lastimosamente vino la africanización y por necesidad tuvimos que tener una mezcla, una hibridación de ambas razas, tanto la italiana como la africanizada. Y tenemos una criolla. Esa es la que se está manejando actualmente. De repente podemos encontrar una abeja tan mansita que es la italiana, pero eso ya es un poco, bastante difícil. Y lo más que tenemos es una hibridación entre italiana y abeja africanizada. Se cosechan dependiendo de cómo sea la temporada, cinco, cuatro veces, seis veces. Y puede ser que tal vez no cosechen nada, dependiendo del ambiente. Del clima. Del clima, sí. La verdad es que en algún momento algún técnico, a saber cuántos años hace, inventaron las medidas para poder manipular la colmena. Para hacerla, en otras palabras, para hacerla manejable. Porque la verdad es que la colmena rústica es aquella que se busca un rincón, un troncón, un hoyo, y allí trabaja su panal, su vivienda. Entonces, ahí no se puede manipular. Entonces hubo alguien que dijo, bueno, estudiaron más que las colmenas hacían más o menos la forma de su panal, la medida, y fueron desarrollando lo que es la colmena tecnificada. La colmena está formada por la parte de abajo, esta es desmontable. La parte de abajo se llama cámara de cría. Y esta parte de arriba es la para la cosecha. Entonces uno lo que trata es que esa caja esté con su buena reina y toda la cría que esté abajo y aquí arriba solamente para la miel. Así es de que, y la colmena tiene que ir un poquito inclinadita, porque si le entra agua, que tenga la salida. Y las piqueras, esa de la entrada se llama piquera. Esa en el tiempo helado se le puede reducir para ayudarle a mantener la temperatura. Porque la temperatura a la vez tiene que ser de 35 grados. ¡Suscríbete al canal! Gracias.